Panamá, una joya de pueblos originarios, de ritmos contagiosos, de tradiciones maravillosas. Orgullosos de nuestra principal misión, unir al mundo y de abrazar a nuestros hermanos visitantes, a este país de historia y de futuro, de muchos colores, de biodiversidad, de estilos y formas fascinantes. A este país de paz. Séptima Cumbre de las Américas, Panamá 2015.